Buenas tardes, mi nombre es Nora Hernández, soy una paciente oncológica. Este es mi segundo cáncer, primero fue de mama y una recaída de cláneo con metástasis. Estoy muy agradecida con el oncológico porque en tiempo veraz pude conseguir que hoy iniciara mi primera radioterapia. Para mi sanación, muchas gracias a gobernador Rafael Lacaba, porque gracias a usted esto es posible, y al presidente de la república. Somos muchos venezolanos, muchos caraboveños, muchas personas que no tenemos dinero para costear estos gastos. Los gastos oncológicos son demasiado caros, las medicinas. Y gracias a ustedes esto se logró. Y gracias al personal del oncológico, con su mística, su labor, su buen amor, le quiero dar las gracias al doctor Rodolfo Hernández, que me abrió los brazos, me atendió de verdad, me siento pacifesta, y sé que voy a salir sana de todo este proceso. Gracias a todos ustedes, a los pacientes, por favor también les doy un aplauso. Gracias al gobernador y a todos ustedes, porque esta es nuestra sanación, y gracias a ellos los brazos grandes. Gracias presidente de la república, gracias al gobernador, gracias por este logro, por todos los pacientes oncológicos. Nos están dando vida, nos están dando salud, nos están dando lo que queremos. Gracias.